¿Qué vas? ¿Por qué quieres? ¿Por qué amor hay mucho? ¿Y no lo supiste entender? Ahora sí ya es imposible el vivir junto a los dos. Vete ya por el camino que la suerte te marcó. A mi lado no mientes, fuiste mucho muy feliz. Pero eso no lo entiendes porque ya naciste mal y no hay nada bueno en ti. Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría como diablos de acaer. Me relleva la tristeza, qué desgracia y qué torpeza, qué manera de perder. Pero al fin ya nos quisimos. Tú te vas y yo me voy. Al perderte voy ganando. Anda vete a ver que encuentras y que te bendiga Dios. Al recuerdo de un amor. Al recuerdo de mi niñez. Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría como diablos de acaer. Me relleva la tristeza, qué desgracia y qué torpeza, qué manera de perder. Pero al fin ya nos quisimos. Tú te vas y yo me voy. Al perderte voy ganando. Anda vete a ver que encuentras y que te bendiga Dios. Científico. Ya sabía que te bendiga Dios si te bendiga Dios. Gracias por ver el video.